La lógica que funciona en el CEP, en el mes de octubre, como ya hemos hecho el año pasado, queremos invitar a toda la población a un evento que va a estar destinado a públicos generales y a profesionales por conmemorarse el 29 de octubre, el Día Mundial de la CB. Vamos a estar realizando ahora en el mes de octubre, el día 10 de octubre, a las 18.30 en el Centro de Exposición de San Carlos Centro, una charla dirigida, como ya dije, a la comunidad y a profesionales sobre el accidente cerebrovascular. Bien, digamos que la temática de abordaje, ¿cómo va a ser abierta a este público? ¿Con qué temas o ejes puntuales? Sí, los ejes en este año van a estar destinados, dirigidos, bueno, a refrescar, o sea, todo lo que son aniversarios o días o fechas, días mundiales, son días que sirven para recordar y para poner de nuevo en discusión a temas que a veces en el resto del año no nos sentamos a conversar. Este año, puntualmente, todo el grupo se abocó a tratar el tema prevención. En el Centro de Rehabilitación lo que hacemos es trabajar con gente que ya lo padeció y, bueno, también es nuestro compromiso tratar de que eso no suceda médico y del resto de profesionales de salud. Entonces, brindar lo que hoy se conoce a la comunidad para tratar de evitarlo, que podamos evitar mayor incidencia del accidente cerebrovascular, es otra de nuestras funciones. Estamos obligados moralmente también a prevención. Bien, ¿en qué porcentaje al centro concurre gente que ha, digamos, padecido ACV? Y el ACV es la enfermedad más discapacitante. En un centro de rehabilitación te diría que más de la mitad de los pacientes responden a una patología cerebrovascular. Porcentaje exacto no te puedo decir, pero te puedo asegurar que la gran mayoría corresponde a ese tipo de enfermedades. Después hay otro grupo menor que son personas que han tenido alguna enfermedad cerebral no vascular, llámese tumor, traumatismo de cráneo o algún otro tipo de problema. Y en menor medida otras enfermedades degenerativas como son el Parkinson, el Alzheimer, la esclerosis múltiple, que son números más chicos en cuanto a la afectación. El ACV es lejos, es una enfermedad más discapacitante del adulto. Bien, en esta patología en particular, ¿cómo llegan al centro, con qué síntomas y qué tipo de actividades de rehabilitación se realizan? Bueno, el centro de rehabilitación está formado por un equipo de personas calificadas en el tema neurológico. La mayoría de los pacientes que recibimos nosotros son pacientes que han tenido el problema hace mucho tiempo o si lo han padecido hace un tiempo relativamente corto, mejor, porque estamos con mucho más tiempo real para lograr una recuperación. Se sabe muy bien que el ACV tiene la mejor tasa de recuperación en rehabilitación dentro del primer año de tratamiento. Ya a los años siguientes, un paciente tiene células más fijas y lo que hacemos muchas veces es tratar de mantener lo que ha quedado para que no haya empeoramientos. Pero durante el primer año ha sucedido un ACV y sobre todo los primeros seis meses, tenemos toda la esperanza de recuperación y todas las posibilidades. Entonces, muchas veces entran en este periodo que es donde más cambios nosotros observamos y en otros casos han entrado pacientes que tienen un ACV producido hace muchos años atrás, donde la función cambia dentro de la rehabilitación. Bien, ¿actualmente cuántas personas concurren en el centro de rehabilitación? Y el tema del centro de rehabilitación es algo que me gustaría separarlo con el CET, con lo que habitualmente es el CET, porque uno por ahí piensa que es la misma población. Y no, la población del CET es una población de las que ustedes ya conocen, de personas que han nacido con un problema, fundamentalmente discapacidad de tipo intelectual, esos problemas de tipo psicomotores desde su nacimiento o desde los primeros años de vida. Y el centro de rehabilitación lo que está dirigido, que es otra área del CET, que funciona en otro horario distinto al CET tradicional que conoce la gente, está dirigido a personas que han tenido una vida plena y en algún momento de su vida, por X motivo y o enfermedad han empezado a tener un deterioro o han padecido una enfermedad que les ha dejado una secuela neurológica. El CET que tienen, el centro de rehabilitación que tiene el CET, hoy está tratando alrededor de unos 40 pacientes de diferentes etiologías, todos ellos. Te vuelvo a repetir, en su mayoría son pacientes secuelados de accidente cerebrovascular. Hoy tenemos entonces, doctor, el día que se va a realizar esta jornada muy importante, porque es, digamos, abierta a toda la comunidad. Exacto. La jornada se va a realizar el día 10 de octubre, es viernes 10 de octubre, a las 18.30, está dirigida, lo vamos a hacer en un lenguaje muy simple, dirigido a toda la comunidad, va a haber algunos datos también de utilidad para profesionales vinculados a nosotros, pero también va a tener su utilidad. Y este año, fundamentalmente, los esfuerzos van a estar dirigidos al tema de la prevención de esta patología, que realmente tiene números bastante importantes. O sea, para darte un dato, en Argentina estamos teniendo un accidente cerebrovascular por minuto aproximadamente, razón por la cual en un año se suceden entre 130.000 a 140.000 casos nuevos. Es un número muy, muy importante. Si pensamos que además es la primera causa de discapacidad, y la segunda causa de muerte en todo el mundo, es una enfermedad como para que sigamos aprendiendo y tratando de combatirla.